Había una vez una familia de monos que vivían en una selva exuberante y hermosa. Estaban los padres y dos hijos. Ellos vivían felices y libres en su hogar en el bosque. Saltando de árbol en árbol y jugando todo el día. Un día mientras jugaban en el bosque, los dos hijos monos encontraron árboles de frutas deliciosas que nunca habían visto antes. Empezaron a comerlas y de repente se sintieron cansados y se quedaron dormidos debajo de un árbol. Cuando despertaron se dieron cuenta de que habían perdido el rumbo de su hogar. Los padres monos buscaron sin descanso a sus hijos por toda la selva, pero no pudieron encontrarlos. Después de varios días de búsqueda decidieron pedir ayuda a los demás animales de la selva. Los animales se unieron en una búsqueda y finalmente encontraron a los hermanos perdidos. La familia se reunió con todos los animales y celebraron con una gran fiesta en la selva. Los monos aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de no aventurarse demasiado lejos de su casa y de la importancia de la ayuda y el apoyo de los demás. Desde ese día en adelante los monos se convirtieron en los mejores amigos de todos los animales y de la selva y vivieron felices en su hogar en el bosque.